Soy de Puma, de decreta, de la cuna Mis colores callaron tiempas De la mano desluchada, con rosa Este año la verdad va a gozar ¡Otra vez! Soy de Puma, de decreta, de la cuna Y de Puma, de decreta, de la cuna Y de decreta, de la cuna Y de decreta, de la cuna Y cuando llegue el fin de semana Te voy a poner su niño O sea que voy a la cancha Porque siempre voy a hacer un poquito Soy de Puma de regreso 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 Soy de Puma de regreso